Música Brillo como un estelar, hoy vamos a celebrar Que afuera no se espera, una vida placentera Que al que pide mucho se le da, fortuna queremos en bóveda Los que me conocen saben que yo soy el pionero Alo, Alain, me llaman paquetero Todos los días la paso como un cumpleañero Desde que me acuesto hasta el mañanero Y si creen que exagero, adjunté los vouchers que voten cajero Antes estábamos en cero, ahora vamos primero Y voy a hacerme rico intentándome de muero, ser de peliculeros No, van a poder contra mi poder ¿Quién se va a oponer? No van a saber ni responder Y si joden, hijo de puta, pónganse a esconder Si logra correr o retroceder, pues va a ver que va a suceder Van a perder lo que piensan ganar, no quieren ver mal Nos sentimos sensacional, fenomenal Con la perri y con potencial, en otra liga profesional Pa' este inicio no hay final Marito también saco chipa los fierros Hoy me te pie y mañana te entierro Ya no hay santo debajo del cielo Si saco los guantes, la vacío y te lleno Hoy dicen que nos vigilan, pero compararse no pueden Están en la puerta y no acceden Están bajando de niveles A jodernos si se atreven Pero dar la cara no pueden Igualarse no pueden Que flaky y blacking se peguen Demoniamos en las mañanas Pa' comenzar el día Feliz a aumentar mi dinero Lo joseo, me vivo la peli Mi neto hace las vueltas tranquilo Va siempre con la peni Hacemos pasta a diario y nuestro apellido no es Donatelli No lo es legal o lo ilegal Estamos buscando una mejor vida Lo que nos toca vivir no nos está quedando otra salida Lo único malo es que de los tombos siempre estamos en huida Sus jebanos se están buscando O sea que con ellos se están perdidas Y que con nosotros se están yendo pe pero para arriba Sé que mi futuro va a mejorar Estoy con la mente positiva Dicen soy un alaraco aunque haga cosas que no debería Dicen Iván tienes que parar que tu ambición está muy posesiva Y que con nosotros se están yendo pe pero para arriba Sé que mi futuro va a mejorar Estoy con la mente positiva Dicen soy un alaraco aunque haga cosas que no debería Dicen Iván tienes que parar que tu ambición está muy excesiva Por ahí dicen que nos vigilan, pero compararse no pueden Están en la puerta y no acceden, están bajando de niveles Pa' jodernos si se atreven, pero dar la cara no pueden Igualarse no pueden, que flaky, que blaky se peguen Hoy vamos a un estela, hoy vamos a acelerar Hoy vamos a hacer una vida placentera La que pide mucho tele, porque aún no queremos ser por ella De aquí, la copa Llama, Llama, Llama